El extremo Tucumán Tací es una carrera de trail, carrera de aventura para toda la familia, es una carrera inclusiva. Venimos ya hace un año preparando esta carrera, es nuestra cuarta edición y nos venimos preparando fuerte, venimos trabajando muy fuerte con Eugenio, que le pone este año algo totalmente diferente a la carrera, que normalmente en las carreras de aventura no se hace. Vamos a alargar un after, after trail, algo nuevo, innovador en la provincia, así que preparándonos de la mejor manera. Preparamos primero con toda la energía, mezclamos el deporte con la vida social, están todos los tucumanos invitados y esperamos y estamos poniendo, porque va a ser el día de la primavera, así que la climatología también nos va a acompañar Dios mediante y bueno, esperamos, repito, que sea de energía, de buena onda. Estamos con 700 corredores ya inscriptos, cerramos las inscripciones el día lunes, ayer, y la carrera va a ser el día 21 de septiembre, en los horarios de 5 de la mañana, que larga la distancia más larga en la Unsta, en Yerbabuena, a las 7 de la mañana en el puente del Siambom, que es la distancia de 45 kilómetros, y en el club de veraneantes, todas las distancias restantes a las 10 de la mañana. Donde decía Seba, ya gracias a Dios por arriba de los 700 competidores, también de paso hacerlo conocer a Tucumán, a Tapí del Valle, a la ciudad, que la gente venga, se quede, conozca, coma nuestra gastronomía y pase por nuestros lugares. Y el día, el after, arrancamos a las 8 de la mañana con cafetería, para ya esperar a la gente, hasta las 9, 10 de la noche, si Dios quiere. Va a ser un día de fiesta, un día de coctelería, gastronomía, con los productos oriundos y autóctonos, está aquí el Valle, empanada, vamos a tener también cosas dulces, y coctelería para que tengamos una jornada en paz y mucha alegría.